Música Todo está se ve ¿Verdad, mi niño? No se mueven los árboles, no hay aires No hay corrientes de aires fuertes Eso indica que va a agarrar su nivel la tierra y la luna y el sol El sol, la luna y la tierra Se nivelan, ¿no? Se va a dar bien, que ahora vamos a ver si es similar Se va a dar bien Y... 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 Todavía le meten la... La coreografía Sí, chau Pues me la cortamos Ah, se ve bien bonito Ah, se ve bien bonito Big Phenomenon is coming In a minute Las cuatro direcciones Very quick No se ve bien bonito No se ve bien bonito Eh... No se ve a poder ver a las patrullas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé pego No sé pego No sé pego Lo que se estaba aconteciendo, wey para que se oigan lo que estaba pasando en ese instante para que vean que no estás truqueando para que no estás truqueando que es en vivo todo claro, todo es en vivo podemos ver al árbol tal vez que se alcance a ver un árbol ahí y la Karely no lo está viendo Karely 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 ¿Quién es más chino? Se lo estoy viendo en la tela Bueno, pues aquí se continuó la grabación vemos que pues casi ya es una media como una media luna en el sol pero me está tapando un cable de la luz y se alcanza a ver son dos cables los que me estapan bueno, como se dijo no es que no va a ser totalmente un eclipse no se va a ver un anillo desde nuestra posición sino en nuestra posición porque tal vez en otro lado estamos viendo que ya ha cruzado casi totalidad de lo que es la posición del sol aquí lo dejaremos un tiempo ahí se ve uno de los cables que me tapan la visión se va a notar la trayectoria un poco un poco ir cruzando se ve un machín o sea, ya se ve tarde mira oscuro si hubo un poco de oscuridad y ya empezó a verse un poco más ya que el sol va bajando y la luna va subiendo como el sol va bajando la luna se está subiendo así entonces va a ir dejando la luz del sol ya de a poco el sol es el que primero se va a ir alejando se aleja o sea que estás estamos cerca de que se vea el sol completamente otra vez si pero ya se va a meter entonces o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí están los árboles. Hasta luego amigos.